Sí, la Cartagena, aquí está, el exclusivo que todos quieren, que todos quisieran tener, el que todos quisieran vacilar, pero, ahí está el cero, porque de este ya no quedan más, así es que, concórmate con lo que Dios te dio, si no puedes tener lo que quieres. ¡Oh, Kislandia! ¡Campen acá! ¡Que la chica sale con qué lado! ¡Ja, ja! ¡Dicen que! ¡La foto! ¡La chapa de pobre! 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 ¡Soy el sabor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el pico del momento! ¡Todos me tiran! ¡Todos me envidian! ¡Claro! Estoy en el primer lugar, y de ahí ninguno. Nadie me puede bajar Porque soy el dolor de todos Soy el sabor serio Chapa de Puebla ¡Buena, buena, buena! ¡El sabor estéreo!